El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Delegación de Promoción Cultural, ha abierto el plazo de participación en el concurso de carteles para la Feria Virgen del Carmen de la Carihuela y, por otro lado, para la Romería y Feria de San Miguel 2017. Podrán concurrir todos aquellos diseñadores, ilustradores, artistas o creadores, independientemente de su lugar de nacimiento. Cada participante sólo podrá presentar una obra, siendo indispensable que ésta sea original e inédita y no se admitirán a concurso plantillas de diseño, estén modificadas o no. Se busca para ambos una interpretación conceptual, moderna, cosmopolita y actual. Las dimensiones de los trabajos será de 70 centímetros de vertical por 50 de horizontal. Las obras deberán ser remitidas en formato digital JPG al correo carteles.cultura.torremolinos.es y se deberá juntar un Word o PDF donde se especifique el título de la obra, nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono y correo electrónico. El cartel deberá incluir la imagen corporativa del Ayuntamiento que pueden encontrar al final de la información, junto con las bases y la solicitud de participación. En el caso del concurso de cartelería de la Feria Virgen del Carmen de la Carihuela, la fecha límite para el envío de la obra será el viernes 30 de junio. Una vez finalizado se procederá la selección del cartel ganador que se anunciará el miércoles 5 de julio. El cartel ganador tendrá una dotación económica de 600 euros. En el caso de la Feria de San Miguel, el periodo de recepción de las obras en formato digital se abre desde ya hasta el domingo 20 de agosto. Una vez concluido el plazo, se seleccionarán las obras que cumplan con las bases y la elegida se hará pública antes del viernes 8 de septiembre. El premio del cartel ganador será de 900 euros.